¿En serio? Entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Vamos a seguir con otra noticia, esta sí que os va a gustar porque es para debatir, ¿vale? Es para debatir, ya sabéis que estoy haciendo clics de vídeo en los directos Me parece mucho más orgánico y yo me siento mucho más tranquilo Porque más que grabar, a mí me encanta hacer directos Me siento mucho más fluido y, no sé, me da otra vibra Y como otra vibra le está dando a Sophie Turner Sansa en Juego de Tronos Jean Grey, Fennec Oscura Y esto está sacado también de Blood de Superhéroes, ¿vale? Haciendo un poquito de promo Y es una entrevista a Newsweek, ¿vale? Que Sophie Turner se sincera Comenta muchas cosas Y algunas que tienen que ver con el UCM, ¿vale? Así que bueno Hablando aquí de la presión Que según dice ella, está sufriendo por ser Jean Grey Pues dice, sí, mucha presión Sabía que Simon Kimber Ya sabéis quién es los seguidores del canal Me iba a llevar a almorzar y me sentó y me dijo que era Fennec Oscura Y me quedé en plan, joder Sé que es una de las historias más queridas del universo X-Men Y que Simon confíe en mí con esa responsabilidad Es un gran honor Y quiero hacer justicia a los fans de la historia original Y por supuesto que hay mucha presión Especialmente si se ha hecho antes Simon te diría que era una trama B de la película Pero él sintió que tenía que ser la trama principal de la película Fíjate que la actriz que interpreta a Jean Grey Te está comentando que Su papel era como una trama B Pero no, era base de la original Bueno, vale, a ver qué hacen Os digo, os repito Llevo haciendo casi dos años Vídeos de noticias de esta La película Que ya se ha retrasado un año Desde su fecha de estreno original Estaba estipulada para estrenarse en abril de este año Y a un mes prácticamente de su estreno Decidieron retrasarla Unos cuantos meses Prácticamente eran como Nueve meses Y luego volvieron a retrasarla otros tres Yo si eso no es indicio De que algo va raro No sé qué será ¿Vale? Pero en fin Vamos a seguir Porque las declaraciones Son bastante jugositas Y nada, dice aquí Que le pidió El consejo A la preciosa Faye Johnson Que es la antigua Jean Grey La de las antiguas Películas Y dijo Le envié un correo Electrónico Cuando recibí el papel Y le dije Me encantó tu trabajo E interpretaste a Jean De una manera tan desgarradora Y hermosa Y quería emular eso Y darle mi propio toque ¿Hay algún consejo Que puedas dar? Algo que deba leer O ver Que tú viste Ella me contestó Y me dijo Te entrego el bastón Haz el papel que quieras Esto es algo nuevo para ti Eso fue un gran honor Todo el mundo sabe Que Frank Johnson No está contenta Con esa película Es un hecho Es una interpretación Que le salió muy plana Y yo creo que era Porque era lo que le pedía Al guión de Simon Kimber ¿Vale? Que era una Jean Grey Casi estática Que no habla Y que está ahí plantada Al lado de Magneto Hasta que la lía parda Pero bueno Si Sophie Turner Cree que fue un papel increíble Pues ella sabrá ¿No? Pero yo creo que esto Simplemente La típica El típico El comentario Como de quedar guay Con los fans De la otra película Pero que vamos Que esa película Fan Tiene muy Muy poquito De hecho Hay mucha gente Que piensa Que X3 Es peor Que X-Men Apocalipsis Y mira Que esta niña Es muy buena actriz Y tiene un gran futuro Pero a ver Cuántas facturas Le va a pasar A esta película Y bueno Y aquí comenta Que aquí empieza Lo bueno Que cambia El tono Con las últimas películas De la franquicia Mutante Esta película Es muy diferente A cualquiera De las películas De X-Men Tienes Logan Que es un drama Occidental Deadpool Es una comedia Fíjate que mete A Deadpool Con los X-Men ¿Vale? Phoenix Oscura Es más como Un drama familiar Y se mueve Mucho más Por los personajes Es emocional Quítale las partes De superhéroes Y fantásticas Y se mantendrá Como una Muy buena película Si sacas Las partes Fantásticas De las películas Anteriores Solo te quedará Media hora De material Vamos a respirar Un poquito Vamos a tranquilizarnos Voy a intentar No pegar gritos No voy a insultarla Esta chica Me está diciendo Que si coges A Logan Logan La última película De Hugh Jackman Como Wolverine A Logan Y le quitas La parte fantástica Solo tienes Media hora De material ¿Vale? Quiero que me pongáis En el chat Y en los comentarios ¿Vale? Pero ahora mismo En el chat De manera Sin insultar ¿Vale? No, no No insultéis No, no Quiero Argumentos ¿Qué os hace Sentir Que esta chica Que quiere Supongo Ganarse al fandom Decir que Logan Por decirlo finamente Es un Espectáculo Pirotécnico De superhéroes Y si le quitas La parte fantástica Literal Solo tienes Media hora De película Cuando yo creo Que Logan Es la película Que más se molesta En enseñarnos Como interactúan Los personajes Entre sí Y por eso Me parece a mí Al menos Es mi Opinión Me parece La más Emotiva Y obviamente Emocional De todas las películas Pero para esta niña Solo tendría Solo sería una película De media hora Hombre A ver Logan La parte fantástica A ver Tendrá sus buenos 20-25 minutos Vale Pero Media hora Creo que es un comentario Desafortunado Sobre todo Si quiere ganarse Al fandom Me parece un poquito Muy absurdo Horozco dice Se Se Equivocó ella Si está bastante equivocada De punto de vista Sebastián dice La película de Logan Es una película Más humana Que fantástica Sebastián Piensa en lo mismo Que yo Es el periplo Es el ocaso Porque para mí Es un western De un personaje Que ve como Intenta Sobrevivir Y se involucra En algo que podía llevar Al final de su vida Quiere hacer algo bueno En cierto sentido Me parece muy paralela Al sin perdones De Clint Eastwood Salvando mucho Las distancias Es el contexto De De personaje Acabado Que va a vivir Una Una última Cabalgada De ahí el concepto western ¿No? Tenemos a Mooney Sin perdón Que es un Criminal Que tiene que volver A hacer un trabajo Un último trabajo Para intentar pagar Una granja Y tal Etc Y se ve involucrado Con varios compañeros ¿No? Y luego pasa lo que pasa No voy a hacer spoiler Si os gusta el cine Os gusta una buena historia Mirad esa película Sin perdón De Clint Eastwood Maravillosa Y obviamente Salvando las distancias Pero hablando Un poquito El mismo lenguaje De género Vemos a un Logan Que no quiere Involucrarse con nada Ya está Hastiado Quemado Está viejo Su poder No es lo que era Mooney El personaje De Clint Eastwood Ese Vaquero Ya no tiene puntería Está desentrenado Es lento Pues está ese paralelismo ¿Vale? Yo lo veo Salvando la calidad De las películas Porque sin perdón Para mí es una obra maestra Pero Juegan en la misma liga ¿Vale? A eso es a lo que me refiero Y llega Sophie Turner Y la Pobrecilla Pues nos dice Que nada Eso es Que no hombre Que eso es media hora De película y fuera Que lo nuestro Es mucho mejor Bueno Vaya usted a saber Ya la verá Lo nuestro Es la caña Es una barbaridad No sé Yo creo que Que no ¿Cómo? Camacho dice Yo no vi cine heroico En Logan Y debido a eso Fue que me encantó Es que Logan Se la pasa Sufriendo la película Casi da la sensación Que se arrastra Durante la película Quiero decir El concepto de En cualquier momento Caigo muerto No puedo con mi cuerpo Ya no me responde como antes Tengo que usar lentes O sea Él acabose Pero me parece Un gran trabajo De actores O sea Patrick Stewart La chiquilla Esta que nunca me acuerdo De cómo se llama Que hizo de Laura Y el propio Hugh Jackman Me parece un trío Que funcionó muy bien Me parece algo Muy bonito Obviamente Es cine de superhéroes ¿Vale? Pero dentro del género Creo que es de las que más Se molestó el director En Hacernos conocer A los Personajes Sobre todo Por pequeños momentos ¿Vale? Pero bueno Aquí la chica esta Pues dice que nada Que eso es Media hora de película Y fuera En fin Se quedan Ahí los comentarios puestos Y voy a seguir ¿Vale? Porque tiene otro comentario Que es el que Quizás es el que más nos guste ¿No? El que más nos guste comentar Porque lo de Logan A mí me ha dejado roto Y ya digo No quiero insultarla Porque puede decirle Un montón de barbaridades Y como que intento Alejarme de eso Ya Sabéis ¿No? Tarada En fin Pues está aquí hablando ya El último párrafo Que la posibilidad de La adquisición de De Fox Por parte de Disney Lo del El UCM Etcétera De cómo meterían A los X-Men En el UCM Y dice ella No lo sé Siento que las Complejidades de los X-Men Siendo rechazados Por la sociedad Y segregados No es algo que suceda En el universo De los Vengadores Por supuesto Quiero ver Que se crucen Pero no creo Que los temas Que pasan Con los X-Men Casen bien Con lo de los Vengadores Sería muy diferente Si lo hacen Me encantaría ver Cómo resulta Vamos a respirar un poquito Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejar que fluya Y os voy a explicar Una cosita ¿Vale? La única película De los X-Men Donde de verdad Vemos Algo de la complejidad De los mutantes Con respecto a la sociedad En este caso Principalmente La norteamericana Fue En la malograda X3 La anterior película De Phoenix Oscura Es una película mala Pero por ese detalle Me gusta mucho Cómo lo explicaron Lo de Que Pícara Quiere dejar de ser Una mutante Quiere tomar lo que es la cura El propio Warren Worrington III No quiere la cura Aunque esté obligado Por su padre Porque él Él sabe Que es mutante En el sentido de que Sabe que Si pierde las alas Dejaría de ser él Dejaría de ser vivo Estaría incompleto Entonces Esa parte de Dudas Deseos Anhelos Y opresión Me gustó El problema Fue la batalla final Y cómo manejan a Phoenix Pero es la única película Donde realmente Se ve esa presión Las demás películas Simplemente son Tips De Ay la sociedad No nos quiere Ojalá Nos quieran Pero no te van a querer Si somos buenos Sí Nunca será Magneto Charles Magneto Charles Magneto Charles Y así Hasta la saciedad Y luego nos quejamos De que Wismichu Haga la película Bocadillo Y haga una cena En bucle Pues hijo mío Yo estoy un pelín Un pelín Hartito De que Charles Magneto Estén Siempre igual Yo Esa complejidad De los X-Men De la que habla La preciosa Y genial actriz Sophie Turner Porque es preciosa Y es una genial actriz Tiene un montón de futuro Nunca me cansaré de decirlo Esas complejidades Que tiene de los cómics En el cine Nunca han sido tratadas Bien O al menos No lo suficiente Como para plantearlas Como una Posible Duda Barra Escollo De que no puedan involucrarse Con los Vengadores Yo no sé lo que pensaréis vosotros Pero yo No Veo Ningún Fallo De forma Que implique Que no Se puedan unir Con los Vengadores Es que están muy Oprimidos Es muy complejo Eso a los Vengadores No les pasa No claro Los Vengadores No han sido Puteados Por los acuerdos De Sokovia Obviamente no No Ni Algunos de ellos Como Falcon La Vía Negra O el propio Capitán América No son tratados Como Criminales Internacionales No No Eso Eso no ha pasado No Pues yo que creo Que te diga Yo ahí veo Más opresión Que en las películas De los X-Men Porque si hay un par De frases ahí Pero realmente Tú no lo ves Y de hecho Los de primera generación Quitando que algún Que otro soldado Tenga miedo O policía Político Tenga miedo De los mutantes No Quizás lo más parecido Digamos La única Realmente Que se tocó El tema Que tampoco Vimos mucha Opresión Pero se tocó De una manera Inteligente Fue la Día del futuro Pasado O sea Visteis el plan De los centinelas Y bla 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 Pero No No dejo de ser Un poquito Un par de frases Y combates No hay ninguna Complejidad real Que complique Que estos tipos Se junten Con los vengadores Porque a fin de cuentas Tú ves una película De los X-Men Ves un par de frases Ves un par de combates Y te vas a A tu casa A jugar a la consola O a donde vayas Quiero decir No te deja pensando En plan Joder La opresión Pobres mutantes Dios mío Yo no sabría que hacer Joder Es como ser miembro De una minoría Es como Guau Están segregados Tío Cuanto racismo No No Realmente no No tocan los temas Lo suficiente Como para que Ni siquiera te los plantés Si Sabes que los mutantes La gente le tiene miedo Pero tampoco Tampoco la gran cosa En las películas Al menos es lo que yo creo O sea Jefferson dice Definitivamente Feige debe demostrar Cómo usar De la mejor manera A los X-Men Ya te digo Tío Kevin Feige La última esperanza Y Para cualquier cosa Y sí Yo he haiteado mucho A Kevin Feige Por algunas locuras Que decía En la época En la que vendía humo Pero ya Lleva un par de años Que se está comportando Tío Creo que le ha cogido El punto Cabacho dice Winter Soldier Fue más compleja Que X-3 ¿Qué opinas? Que me estás trolleando Tío X-3 es una mala película Todo el mundo lo dice De compleja No tiene nada Pero nada 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 Y es triste Porque podría haber estado Muy bien Pero Guión de Simon Kimber Tío Que es lo que Quiere decir Danny dice Julio Yo creo que Todas las peles De los X-Men Son todas iguales Menos Logan Que es una obra Maestra Y una buena despedida Para el personaje Y el actor Espérate Danny ¿Estás insinuando Que en casi Todas las películas De los X-Men Vemos la misma trama? Eso es mentira Tío Charles Magneto Charles Magneto Charles Magneto No No se repiten Los argumentos Madre mía Que triste Tío Y mira que me encanta Charles y Magneto Pero paren ya Tío Al menos que dejen Descansar una película Bah Mijuichimex Dice The Gifte Si The Gifte Está muy bien Pero No es una película Es una serie Si creo que la serie Está mejorando Mucho los universos Si no mira Titans Madre mía Que buena esta Titans Pero en fin Pues hasta aquí Hemos llegado Con esta noticia Y ahora vamos Al meollo Ahora vamos Con los Vengadores Si os ha gustado Este vídeo Por favor dejadme Un buen like Compartidlo Suscríbete Sígueme en Twitch Muchas gracias A la gente Que lo digo poco Porque lo tendré que decir Lo más Que aportéis Con vuestras donaciones A lo que es a Paypal La que mejore Y se mantenga Es este canal Y a los que compréis También con enlaces Distant Gaming ¿Vale? Que algún que otro centimillo Me cae Pues un saludo a todos Y por favor A ver que respondéis De Sophie Turner Y de sus Ideas Que a mí la verdad Me dejan bastante perplejo Y a ti Bueno Ah Qué aburrido Me dejan Mal Me 감rí Tarea Tarea